a los amigos están bienvenidos a un nuevo vídeo y si como pudieron ver hoy estoy muy contenta porque es jueves de brock y nada me encanta brock chicos y me lo han pedido bastante que es draw my life no sé qué que no se esperará con este tema no sé no sé si será como el draw my life que yo conozco o qué onda así que nada comencemos con este vídeo te has planteado que ser tú en alguna ocasión desde que nacemos aprendemos por imitación acude esa clase y para todos la misma lección aunque mac y windows no compartan la misma versión no brock o sea ya empezamos con todo es que windows y mac es que es verdad a todos nos enseñan lo mismo pero al ser todos tan distintos no compartimos la educación no compartimos también lo económico porque no es al mundo y ve cemento coches y farolas como si en la noche germinasen y crecieran solas se entregan una cultura acompañada de un idioma para saber en qué montaña ver a buda o a mahoma masculino o femenino hombres o mujeres si eres blanco o eres negro lo dicen tus genes si eres pobre o eres rico lo dicen tus bienes y de todas no hay ninguna que diga quién eres elegí una carrera que sea productiva pero no la que tú quieras la que tenga más salida stop y muy cierto lo dije más de una vez 500 millones de veces y lo voy a volver a repetir que uno debe hacer lo que realmente ama para el que quiera hacer una carrera está bien porque le gusta eso porque ama estudiar no sé determinada carrera pero el que no le gusta estoy hablando en particular al que no le gusta no tendría que hacerlo porque todo para obtener un buen trabajo futuro y está bien pero la sociedad hoy en día nos dice lo que hay que estudiar para poder tener un gran futuro para poder tener plata y realmente eso no no es tan importante lo importante es poder obviamente trabajar así tener un buen futuro pero haciendo lo que realmente a uno le gusta no haciendo cosas es que a uno lo hace sentir totalmente triste quise estudiar millones de cosas hice un montón de cursos chicos quise estudiar una carrera en concreta pero literalmente no me sentía bien no me gustaba lo que estaba haciendo hasta que mandé todo a volar y decidí trabajar y quedarme con youtube sé que muchas personas no me han apoyado en esta decisión pero no me importa es lo que realmente a mí me gusta y cuando yo sea vieja nada quiero mirarme al espejo y decir lo lograste nati hiciste lo que tanto realmente amabas y creo que eso es algo muy importante no sé al que le gusta estudiar bien por ustedes pero al que no y simplemente quiera hacer lo que realmente ama háganlo chicos porque el tiempo vuela y puede que después sea demasiado tarde muy buen vídeo bro como siempre muy buen vídeo hipotecate la vida y la habrá que un futuro pero muérete despierto soñar no es seguro ven es como que eso soñar no es seguro ven es como que te dicen uy pero quiere ser cantante crees a futbolista querés ser actor pero eso no te llevará a ningún lado y mejor seguir soñando o los padres mismos también muchas veces nos dicen esas cosas no tenés que ser alguien en la vida tenés que tener un título que obviamente repito para el que le gusta está bien pero para el que no uno debe hacer lo que realmente le da feliz yo no sé qué deudas tengo por el extranjero mi crecimiento espiritual no sale en un cajero sólo me apena que el que dijo que el tiempo es dinero porque no tuvo tiempo para dar tiempo te quiero durísimo no pierdes el tiempo gana dinero típicas frases que nos han dicho no y pensando que el dinero lo es todo a ver el dinero no puede comprar un abrazo el dinero no puede comprar un te quiero está bien tener dinero si puedes comprarte cosas pero no lo es todo en la vida hay cosas más importantes que el dinero hay personas que tienen todo el dinero del mundo que tienen mansiones que tienen autos y realmente se sienten vacíos pero vale más un abrazo vale más un te quiero vale más un vos podés hijo vos podés hija te amamos hijo esas son las cosas más valiosas que el dinero cosa que eso no puede comprar críticas el truco de las anacondas para que las liebres voten pero no se escondan ni de izquierdas ni derechas soy una rotonda solo giro en torno donde el corazón responda te querrán ver en el cielo pero no en el quinto si me han impuesto una vida que cojones pinto te querrán ver en el cielo y no en el quinto no sé qué significa ratón seguirá preso de un gran laberinto aunque le pongan el queso en caminos distintos la gente soñadora es un paracaídas cada mente emprendedora es una iniciativa puedes malgastar tu tinta subrayando heridas o hacer uso de la misma y dibujar tu vida el sistema se resbala porque el hielo que nos venden es el mismo que nos cala podrás vestirte de prada pero para las sonrisas no hay un vestido de gala me muero literal es un grande bro es un grande bro chicos podrás vestirte de lo que sea podrás vestirte del vestido más hermoso más millonario del mundo pero la sonrisa no se compra chicos protestar es dar la cara pensar en las minorías es pensar en gran escala y si la vida es una bala saca punta tus ideas y fabricate unas alas vamos a quedarnos con esta imagen y fabricate unas alas realmente lo que dijo al principio eso de que si sos gordo que si sos flaco literalmente vivimos en una sociedad así no que nos etiquetan con eso no y muchos ya saben otros quizás no sé que hay gente nueva en el canal que no me conoce bien pero nada toda mi vida viví etiquetada con ser enana por un problema de salud en el cual nací y realmente es una mierda que la sociedad te etiqueten por ser de determinada forma no sé por ser si sos blanco si sos negro demasiadas cosas pero eso jamás me impidió seguir adelante jamás me impidió seguir luchando por mis sueños y como dijo brock en esta imagen justo que yo quise dejarla que nadie te corte las alas no no dejes que nadie te diga que no podéis que no lo vas a lograr que no servís para nada no dejes que nadie pero nadie te corte tus alas realmente es un vídeo totalmente increíble no me lo esperaba pero que siempre nos sorprende cada día más me encanta si quieren saber del problema en el cual estaba hablando nada se los voy a dejar en la cajita de descripción porque no quiero que el vídeo se haga demasiado largo pero nada chicos en serio no dejen que la sociedad les diga cosas negativas en las cuales ustedes si están totalmente capacitados para hacerlo para lograrlo para alcanzarlo gracias brock por traernos estos temas tan increíbles y espero que les haya gustado y nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo vídeo no dejes de sonreír y disfrutar la vida bye no dejes de sonreír y disfrutar la vida no dejes de sonreír y disfrutar la vida